Nos dimos una vuelta por Hot Wheel City, evento que estará en Plaza Norte hasta este domingo 11 de agosto y que cuenta con Chevrolet como patrocinador principal. En nuestro recorrido pudimos apreciar los autos en exhibición en tamaño real y visitar la zona Chevrolet, donde los más pequeños disfrutaron del Photo Opportunity de Camaro. Una de las áreas más vistosas es la denominada Mario Kart Race, inspirada en el entrañable videojuego. También cuenta con una zona gamer entre las variadas estaciones de juegos para niños y adultos. Hot Wheel City se podrá visitar entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Las entradas están disponibles en Teleticket y en la puerta de la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!